El jurado del caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna no alcanzó este jueves un veredicto durante su primera jornada de deliberación en un tribunal de Nueva York. Los 12 miembros comenzaron a deliberar a las 12.30 de la tarde después de que el juez Brian Cogan diera las últimas instrucciones antes de que se retiraran a poner en común sus conclusiones tras más de tres semanas y 27 testimonios. Durante la jornada, el jurado solicitó revisar partes de varias transcripciones de testigos que recibirán el viernes a primera hora. También pidieron los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa que ambas partes acordaron no entregar, porque como dijo el juez, las alegaciones no constituyen pruebas. Al terminar la jornada, García Luna, vestido de traje, abrazó y se despidió efusivamente de sus abogados y, como es habitual en él, lanzó besos y abrazos a su esposa, Linda Cristina Pereira, que hoy también estuvo acompañada en la sala por su hija Luna. Mañana continuarán sus deliberaciones para determinar si García Luna es culpable o no de los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.